Alguien me ha dicho que en la suelda se esconde en tus ojos y que tu blusa dona sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelo si al hacerlo me desgarras A ver, no quiero soñar mil veces de las mismas cosas y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo con la humildad cada momento Esa circunstancia no es algo heroico, no es más bien lo enfermo Quiero soñar mil veces de las mismas cosas y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces de las mismas cosas No quiero soñar mil veces de las mismas cosas Soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates, quiero que me trates, quiero que me trates. Suavemente.